En honor al escritor Carlo Collodi, el creador de Pinocho, que por cierto odiaba a los niños ya que les parecían ruidosos, ingratos e incluso sucios. Nuestra historia comienza en los años 1800, en esa época se vivía la revolución industrial, la gente cazaba hombres, lobos, brujas y vampiros, ah no ese es otro juego, vaya, ah, déjà vu. En el universo de Lysopi, la humanidad encontró una piedra de color azul llamada Ergo, este Ergo era capaz de mantener los recuerdos y las vivencias de la víctima, como que víctima, si, lamentablemente en este mundo existe una enfermedad llamada la Petronecrosis, que provoca un estado de descomposición, tanto de objetos orgánicos como inorgánicos, al morir sueltan estas piedras azules que al mismo tiempo se pueden fusionar. En un principio se creía que esta piedra era una maravilla, ya que podía dotar de vida a objetos inertes y en personas darles una fuerza extrema. Al conocer este poder, no lo iban a desaprovechar, y menos en la época de la revolución industrial, así que llamaron al mejor creador de marionetas del mundo, el señor Gepetto, ya que su técnica para crear marionetas parecidas a los humanos era excepcional. El plan, crear la ciudad perfecta, un lugar en donde las marionetas con Ergo pudieran interactuar con los humanos, servirles como mayordomos, maestros, albañiles y máquinas de carga. El nombre de esta ciudad es Krat, la ciudad del mañana. Todo iba perfecto, Gepetto unió su inteligencia y habilidades con un multimillonario llamado Benigni, y creando la fábrica Benigni, nosotros hacemos el futuro, en donde se fabricaron muchas marionetas y autómatas con Ergo, pero siempre hay un pero. Como el Ergo es un material impresionante, y la Petronecrosis, todo el mundo quiere ser dueña de esta, creándose dos bandos. Por parte de Krat, se utilizaba en marionetas, creando el Gran Pacto, un grupo que se encargaba de manufacturar y crear reglas para las marionetas con Ergo, creando cuatro leyes fundamentales. Primera ley, todas las marionetas deben obedecer las órdenes de su creador. Segunda ley, una marioneta no debe hacer daño a los humanos. Tercera ley, una marioneta protege y sirve a los humanos y a la ciudad de Krat. Cuarta ley, una marioneta no puede mentir. Ley número cero, el nombre del creador es... Leyes que se graban en todas las marionetas fabricadas en Krat. El segundo bando son los bastardos y los barrenderos, pero me gusta más por su nombre abreviado, los alquimistas. Por un lado, en el Gran Pacto buscaban usar el Ergo en marionetas, los alquimistas usaban el Ergo y la Petronecrosis en personas vivas. No era necesario las marionetas si el mismo humano puede convertirse en un dios, así que experimentaban con las personas en lugares desconocidos para que nadie más pudiera ver sus resultados. En un principio salieron bien, creándose así una rivalidad entre ambos bandos para controlar el uso del Ergo. Y ustedes se preguntarán, ¿y Pinocho? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Espera un momento, a eso vamos. Los bandos se establecieron, los alquimistas con sus experimentos y el Gran Pacto con las marionetas. Lo que ambos no sabían es que el Ergo se puede corromper. Un día, las marionetas se volvieron locas y empezaron a matar a las personas que vivían en Krat. A este acontecimiento se le llamó como el Frenesí de las marionetas. Y los supervivientes tuvieron que refugiarse en el Hotel Krat. Viendo el gran problema que hubo en la ciudad, buscaron a un responsable. ¿Y quién fue el que creó a las marionetas? El mismo Gepetto. Entonces, todos buscaban su cabeza. Pero afortunadamente, él tenía un as bajo la manga. Una marioneta muy diferente a los demás. Uno que poseía el cuerpo parecido al de un humano, pero con un corazón de Ergo. Este podía tener las fuerzas y habilidades de una marioneta mecánica. No se puede infectar por la petronecrosis, porque poseía un caparazón en su corazón. Trayéndolo desde un tren a la estación de Krat. Pinocho despierta por la voz de una mujer. Se presenta como Sofía. Y le dice que se dirija al Hotel Krat para explicarle lo que está pasando aquí. También se encuentra con Géminis, un grillo electrónico que apoyará al prota en todo su trayecto. Pinocho pasa por todas las estaciones, viendo a muchas marionetas en mal estado. Y poseídas, o mejor dicho, enfermas. Que lo intentarán matar. Después se vencerá a muchos enemigos. Y al maestro del desfile, termina llegando a las puertas del hotel. Pero hay una regla. En el hotel no se aceptan marionetas. Según la cuarta ley, dice que una marioneta no debe mentir. Pero si dice la verdad, no lo dejarán pasar. Decide mentir y sus resortes terminan reaccionando. ¿Acaso, en verdad, él es una marioneta como para poder mentir? Decir mentiras no es bueno, pero a veces son necesarias. Empezando así. Lice of B. Dentro del hotel se encuentra en persona con la mujer que lo había despertado, Sofía. Ella le informa que Gepetto está desaparecido. Y la última vez que lo vieron fue en la avenida Elysion. También le termina dando el reloj de bolsillo de fase lunar. En el hotel Krat existen personas bastante especiales. Como Polendina, una marioneta mayordomo que no ha sido corrompido. Antonia, la dueña del hotel Krat. Ella se sorprende porque Pinocho puede mentir. Pero al mismo tiempo le dice, miente para protegerte. Y por último, Euyin. Una chica que puede mejorar las armas de nuestra marioneta favorita. Pinocho parte a buscar a Gepetto, luchando contra muchos enemigos, claro. No es hasta que al pasar por un puente, hay un carruaje. Cerca hay un muchacho con máscara de burro. Es una referencia a la historia original. Le reclama al carruaje, le dice cosas como, tú eres el creador de este problema. El frenesí de las marionetas. Tú y los alquimistas son iguales. Y al ver que Pinocho es una marioneta, decide pelear contra él. Siendo la primera vez que el prota se llena las manos de sangre de un humano. Termina por salvar al mismo Krat. Padre e hijo se reúnen. Y juran acabar con todos los problemas de los alrededores del ayuntamiento. Ya en el hotel, Gepetto le cuenta que su amigo Benigni está en la fábrica de marionetas. Que lo salve por favor. Y de paso, que cierre la fábrica. Aparte, decide contarle la verdad detrás de sus poderes. El órgano P. Un corazón único y especial que hace que Pinocho esté vivo. Y al recolectar cuarzos, puede modificarlo y mejorarlo. Pinocho llega a la fábrica Benigni. Viendo como las marionetas tomaron el control de todo. En cierta parte, se encuentra con un zorro rojo y un gato negro. Que le venden un libro. No sirve para nada. En realidad, es una estafa. Y aunque parezca imposible, termina por salvar a Benigni. Le dice que Fuoco era una marioneta encargada del horno. Pero terminó cambiando. Y él ha notado que muchas marionetas se están dirigiendo a la catedral. Esto, ah, no se ve bien. Después de cerrar la fábrica y quitarles ahora sí la forma de crear más marionetas. Pinocho regresa al hotel e informa que se dirige a la catedral. Benigni decide darle mejoras para su brazo legión. Pero la verdad, el único chido es el fulminis. En su camino a la catedral, se termina encontrando con gente muerta. Contaminada por la petronecrosis. Convirtiéndose en una especie como de zombie. De hecho, eso ya se había visto antes en algunas partes de Krat. Pero no es hasta este momento en donde aparece por primera vez. Se encuentra con un alquimí farmacéutico. Uy, casi. Llamado Jianjo. Él le pide el favor a la marioneta que se encuentre un fruto de monedas de oro. Que puede ayudar a curar la petronecrosis. Estaré a tanto, le dice la marioneta. Igualmente, se encuentra con Cecil. Él le pide que encuentre una marca del obispo. Y con Alidoro, un cazador de tesoros. Él puede cambiar las almas de los enemigos en armas o en anillos. Al seguir en su camino, Pinocho se encuentra con el arzobispo Andreus. Y ha transformado. Debido a que él tenía contactos con los alquimistas. Recuerden que ellos experimentaban con las personas. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Al derrotarlo, su cuerpo se transforma en esencia. Y no solo eso. Sino que también los anteriores enemigos que el prota derrotó. Juntándose todos en una máquina en la cima de una torre. Parece ser que todo esto ya estaba planeado. Y ahora, el horno se ha terminado. Este poder se presenció en todos lados. Así que Pinocho va a investigar. Encontrándose con la hermandad del conejo negro. Toma. Terminan huyendo después de ver la derrota de su hermano mayor. Pero obviamente, no será la última vez que Pinocho se los encuentre. Al entrar a la antigua guarida de la hermandad. El prota se encuentra con un cuadro de un joven pálido. Con pecas. Muy parecido a él. Qué curioso, ¿no? Para quitarse de dudas. Regresa al hotel Krat. Para preguntarle a Gepetto sobre la pintura. Él, casi entre lágrimas, le platica que esa pintura se la robaron precisamente la hermandad del conejo negro. Pero antes de que platique más. Corta la conversación y lo coloca en una pared del hotel. Lo que se sabe por el momento. Es que el frenesi de las marionetas. Está comandada por el rey de las marionetas. El prota llega al teatro. Encontrándose con una marioneta bailarina en medio. Ay, esto no se ve muy bien. Ay, lo sabía, lo sabía. Pinocho llega al escenario principal. Viendo una representación de la creación más grande de Gepetto. Veámoslo juntos. La creación más grande de Gepetto. La creación más grande de Gepetto. El rey de las marionetas aparece. Y la batalla no es nada fácil. ¿Qué esperabas? Es una marioneta gigante. Lo curioso aquí es que habla en un idioma diferente. Podría ser el idioma de las marionetas. El rey cae. Pero esto no ha acabado aún. Desde su interior... Tior... 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 Romeo, el rey de las marionetas, se hace presente. Pinocho le termina ganando y Romeo dice unas palabras en lengua marioneta. ¡Qué pequeño contexto! Después de terminar el juego y empezar tu New Game Plus, podrás entender el lenguaje marioneta por un traductor que Benigni te da casi al final. Lo que Romeo dice es, quizás así es como se siente la libertad. Gracias, Carlo. ¿Quién es Carlo? Pues no lo sabemos. Es necesario seguir avanzando. Por cierto, si decides salir al menú, este cambia. Se me hizo bastante cool. Continuemos. Al regresar al hotel, Sofía le informa que Antonia está en un mal estado. La petronecrosis está avanzando. Eso significa que hay que darse prisa. Antonia ve un cuadro de ella mucho más joven y efectivamente, la enfermedad está muy avanzado. Ella le pregunta que si se sigue viendo igual de hermosa que en el cuadro. ¡Ay! Tengo que mentir. Mientras tanto, Poledina, el mayordomo de Antonia, no se encuentra muy bien. Él dice que adora a Lady Antonia y que si ella fallece, no sabrá para qué existe. Cosa muy rara, porque él es una marioneta. ¿Acaso será que ellos pueden sentir emociones? Le pregunta a nuestro prota que si una marioneta y un humano se pueden enamorar. Pinocho le responde que sí, ya lo había visto anteriormente y le enseña un anillo, haciéndolo feliz. El ergo está susurrando. Algo cambia dentro de Pinocho. En el hotel no está Gepetto, pero algo extraño está pasando. El cuadro del niño tiene en su nariz una rama de madera, tal y como en la historia. Cada vez que Pinocho mienta, su nariz crecerá. Al hablar con Sofía, ella detecta algo extraño en nuestro protagonista. Él está cambiando, convirtiéndose en algo más que una marioneta. Se podría decir casi un humano. Gepetto decidió ir después de la derrota del rey. Y le dice a Pinocho que como el rey murió, las marionetas no tienen un propósito. Pero la petronecrosis sigue siendo un problema. Está expandiéndose. El siguiente punto será visitar la Gran Exposición, en donde posiblemente los alquimistas ya hayan encontrado una cura. Pss, si supiera. Y aunque entre ellos se odien, tal vez puedan ayudar. Termina llegando a la Gran Exposición, encontrándose con el mismo Bane de Batman. Recordemos que los alquimistas experimentaban con la Petro en personas. Y este es un claro ejemplo de lo que ellos llaman como ser un dios. Pero una marioneta, con cabellos largos y un poco de ayuda, le termina ganando al campeón Víctor. Siendo una vergüenza. Aparece Saemus Manus, el líder de los alquimistas. Él está sorprendido por el trabajo que hizo Gepetto con sus títeres. Son una maravilla, expresó. Saemus explica que Gepetto y él eran antes compañeros. Sin embargo, Gepetto no vio que la petronecrosis podía fortalecer a la humanidad. Creando seres espectaculares. Como el que acaba de morir, XD. Le pregunta, ¿qué crees que haya hecho aquí nuestro remedio? Y Pinocho, sin pelos en la lengua, le dice, monstruos. Esto no es una cura. Saemus le desea buena suerte al prota. Oponerse a la evolución debe ser agotador. Cabeza alta, porque nos volveremos a ver. Ya en el hotel, Sofía le comenta que Saemus no es un hombre de fiar. Él busca la evolución a cualquier costo. Aunque eso signifique acabar con todo. Le indica que lo tiene que detener. Y para eso, tiene que viajar a la isla de los alquimistas. Un lugar oscuro y escondido. Aparte, le comenta sobre los frutos de las monedas de oro. Los mismos que hablaba el anterior alquimista. Curiosamente, ese árbol que da los frutos se encuentra en el hotel Krat. Y cada cierto tiempo, da monedas de oro. Estas monedas son especiales. Ya que según Sofía, se puede utilizar para controlar la Petro. Ya que este está creado por los mismos alquimistas. Que se basaron de los oyentes. ¿Qué son los oyentes? Básicamente, gente que ha podido controlar el Ergo a voluntad. Y la única que Pinocho sabe de su existencia. Es la misma Sofía. Es por eso que ella puede darle a nuestra marioneta poderes con el Ergo que consigue. Como fuerza, vida y resistencia. Entonces, ¿qué pasa si los alquimistas juntan las monedas, los oyentes y el Ergo para sus experimentos? Pues el resultado sería la creación de un ser supremo. Es decir, un dios. Pinocho también consulta con Gepetto sobre el mismo Simos. Él explica que unió fuerzas en un principio con los alquimistas. Ya que ambos buscaban la naturaleza de la Petronecrosis y el Ergo. Sin embargo, ellos se fueron por otras causas. Causas que a él no le agradaban. Pero al final terminó rompiendo su propia regla. Antonia los encuentra muy bien de salud. Así que su mayordomo le pide el favor. ¿Qué si puede utilizar las monedas de oro para crearle una cura a Lady Antonia? Al final, la marioneta acepta. Va con Jianjio, el alquimista. Y este le comenta que los pacientes que tienen la Petronecrosis muy avanzado. No es posible curarlos. Ya que sus órganos son afectados gravemente. Pero con las monedas de oro. Se puede, por lo menos, crear una muerte menos dolorosa. Obteniendo así, una pequeña cura. Ahora, solo queda esperar. Pinocho sigue en su camino. Gepetto le dice que la única manera de llegar a la isla. Es por medio de un submarino. Es posible que haya uno en el muelle. Pero no iba a ser tan fácil. La única manera de activar el submarino es con un ergo poderoso. Además de que no se sabe la localización exacta de la isla. La marioneta se abre camino. Es lo único que le queda. Encontrándose con la mujer zorro y el gato. Que lo terminan estafando otra vez. ¿Otra vez? Lucha contra robots gigantes. Y otros monstruos experimentos de la Petronecrosis. Antonia se siente mejor. Gracias a la pequeña cura de Pinocho. Y le toca un tema en el piano. ¿Qué más? Amén. El prota termina regresando a la estación de trenes, encontrándose con el mismo tren en donde Ed llegó. Ahí hay un vagón secreto, piezas de maniquí colgadas en todas partes, documentos sobre la elaboración de estas, una carta de alguien que ya murió, llamado S.M., que informa que las marionetas están listas para su destino, y que las puertas estarán abiertas, y que muy pronto lo entenderá. ¿El qué? Pues no lo sabemos. Al seguir avanzando, la ciudad Krat ha cambiado, ahora todo está cristalizado, piedras parecidas al Ergo salen desde el subsuelo, destruyendo todo a su paso, y esto afecta también a las marionetas. Antes solo eran enemigos comunes, pero ahora son una variación de la misma petronecrosis, tentáculos le salen de las extremidades, y han vuelto a revivir. Esto está empeorando, es necesario llegar a la isla pronto. Un terremoto sacude la ciudad, y Sofía se comunica de emergencia con Pinocho. El hotel Krat está en problemas, tiene que regresar a toda prisa. Por mala suerte, la teletransportación no sirve, le toca irse a pie, volviéndose a encontrar con el maestro ya corrompido. Te termina ganando, y llega al hotel, encontrándose con un mensaje hipócrita. ¿Pero quién? ¿Pinocho? ¿Sofía? ¿O tal vez el mismo Gepetto? Sofía se encuentra allí, y tiene malas noticias. Los acechadores, la hermandad del conejo, ha secuestrado a Gepetto, y lo más probable es que fueron los alquimistas. Los demás se refugiaron en la segunda planta, ahí Lady Antonia le dice a la marioneta que esto es muy malo, pero al mismo tiempo nos puede ayudar. Y ellos se llevaron a Gepetto, lo más probable es que tengan el submarino para viajar a la isla de los alquimistas. Solo es cuestión de encontrarlo. Ella tenía un acuerdo con los alquimistas, y el hotel Krat está conectado a una base secreta, detrás de su propio cuadro. Pinocho se recontra en cabrona. ¡Enojado, se dirige al pasadizo, encontrándose con la hermandad del conejo! ¡Ustedes contra mí solo! Al regresar al hotel, Benigni le dice al prota que según sus investigaciones, las marionetas estaban sujetas al gran pacto, y se comunicaban entre ellos por ondas. Ahora podemos entender esas señales. Todo parece indicar que el responsable del frenesí de las marionetas no es más que el mismo Gepetto. Pinocho tiene que decidir entre decir la verdad o mentir. Benigni se queda exactamente igual que nosotros. ¿Cómo que Gepetto? ¿Por qué él haría algo así? Lo mejor sería preguntarle cuándo el prota llegue a la isla. También podemos escuchar el mensaje de Romeo. ¡Claro! ¡Espero que me escuchas. ¡Soy Romeo! ¡Suscríbete al monad de la hermosa de la hermosa de monad. ¿Recuerdas? ¡Nos somos mejores amigos! ¡Soy haciendo lo que puedo para defenderse la enfermedad de la hermosa de petrificación y los alchemistas! ¡Eso es por eso que intenté enviar a ustedes mensajes! ¡Pero que los todos los despedidos! ¡Eres aún un amigo de despedida! ¡Eres aún un amigo de despedida! ¡Eres aún un amigo de despedida! Y Nocho se encuentra en el submarino para dirigirse a la isla de los alchemistas y terminar con todo esto de una vez por todas. Al llegar se encuentra con Sofía y la historia se revela. ¡Listos! ¡Aquí vamos! Ella en realidad no existe físicamente. En el Hotel Krat solamente era una ilusión. Su verdadero cuerpo se encuentra aquí mismo en la isla. Sofía es la hija de Valentinus. Este hombre se puede encontrar en pequeños documentos sobre los alchemistas. Y es porque en realidad él era el líder original de los alchemistas. Pero falleció y Simos tomó la batuta haciendo a Sofía que era una oyente como su esclava para el control del ergo con el fin de convertirse en un dios. Al ver que la utilizaban buscó alguna manera de sobrevivir. Ella descubrió que el ergo puede guardar los recuerdos de las víctimas de la petronecrosis. Y al tener este conocimiento se dio cuenta que podía comunicarse a través del ergo. En el inicio podemos ver que a Pinocho se le aparece una mariposa. Creando así el primer vínculo. Y el segundo vínculo es cuando ella le da el reloj de bolsillo de fase lunar. Que le permite a Pinocho, por así decirlo, regresar en el tiempo cada vez que era destruido. Además de convertirse ya inmune a la petronecrosis. Todo este tiempo Pinocho ha estado ayudando a Sofía. Ella se apena diciendo que utilizaba el término ayuda a Krab. Cuando en realidad lo que ella quería es ser libre. Es decir, acabar con su sufrimiento. Encontrarla para matarla. La misma isla es un lugar de mucho ergo. Recuerdos y vidas encapsuladas por la petronecrosis. El primero es de un niño que esperaba a su padre. Y una voz le dice que juegue con su mejor amigo. Romeo. Y si recordamos, el mejor amigo de Romeo se llamaba Carlo. Así que estamos viendo memorias de Carlo. Este quería también ser un acechador. Y practicaba con su amigo. Le pedía consejos a otros acechadores. Sin embargo, recordemos que la curiosidad mató al gato. Y Carlo muere. ¿Sientes una calidez? ¿Por qué será? Ya van uniendo las piezas, ¿verdad? Continuemos. La isla es una verdadera prueba para la marioneta. Enfrentándose a monstruos. En un punto, se encuentra con Arlecchino. El rey de los acertijos. No lo dije, pero en ciertas partes, Pinocho encuentra teléfonos públicos. Que le harán dudar sobre su verdadero ser. Y el responsable de esos acertijos es el verdadero Arlecchino. Y le hace una pregunta a nuestro protagonista. ¿Estás un puppet o un ser humano? ¿Quién eres? ¿Estás un puppet o un ser humano? ¿Estás un ser humano? ¿Estás un ser humano? A pesar de no estar hechos de carne y huesos, gracias al ergo, ellos recuerdan, sienten, se enamoran, se enojan y sufren. Dime, ¿eso no es el verdadero significado de estar vivo? ¿De ser un humano? Sientes una calidez. Al llegar al último cuarto de la torre más alta, Pinocho se encuentra con la guardaespaldas de Symos. Laxia, la entera. ¿Qué creo que está mal traducido? Una de las primeras creaciones de Symos, podríamos llamarla una semidios. Y la pelea empieza. Pinocho le termina ganando y el camino hacia Dios está abierta. Pero antes, el prota se encuentra con el cuerpo de Sofía. Y aquí es necesario tomar una decisión. Pequeña pausa. El videojuego cuenta con tres finales. El final malo, el normal y el secreto. Primero, les contaré el normal. Tal y como se lo había prometido, Pinocho termina con su sufrimiento. Adiós, Hada Azul. Es hora de terminar esto. Llega a la parte de arriba de la torre. Ahí, justamente, está el zorro rojo. Pero, anteriormente, Pinocho no tuvo compasión con su hermano, el gato. Lo siento, no es nada personal. Se encuentra con Gepetto, encarcelado, pero a salvo. Este está muy deprimido. Siente que no ha sido un verdadero padre. Lo que él más quería era que su hijo estuviera alejado de tanta sangre y violencia. Sin embargo, necesita que luche por última vez. Ahí, hay una puerta, y detrás se encuentra Simons, haciendo su último experimento. Antes de que Pinocho se vaya, le pregunta. ¿He sido un padre en el que puedas confiar? ¿Por qué la pregunta? El momento de luchar contra Simons llega. Pinocho ve como un alquimista se ha transformado en Quasimodo. Y la pelea empieza contra el brazo de Dios. Pinocho muestra su superioridad, pero el tramposo de Simons le pide ayuda, literalmente, a Dios. Convirtiéndose en el Dios despertado. Vamos Pinocho, Sofía, Gepetto y la ciudad de Krat. Cuenta contigo. Un Simons derrotado yace de rodillas. Sofía ha escogido al ganador. Y él lo acepta. Hasta en eso tiene estilo, no lo voy a negar. Le pregunta por Sofía. ¿Qué le pasó? Y Pinocho le dice la verdad. Ella murió siendo libre, en paz. Lo siento Sofía, tu corazón era tan puro que lo quería para mí. Dice, antes de desaparecer. Aparte, agrega, ten cuidado con Gepetto marioneta. Un elevador se prende y Pinocho regresa casi a la entrada. Pero en medio está Gepetto. ¿Qué estás planeando, Gepetto? Él le dice que el momento más grande ha llegado. El día en el que Pinocho se convierta en un humano al 100%. Pero para eso, necesita solamente una cosa insignificante. Tu corazón. Esto no era parte del trato. Él te niega. Gepetto se decepciona. Pero parece que sigues teniendo la misma personalidad de Carlo. Bueno, como tú, marioneta. No quieres que regrese el verdadero Carlo. Corazón, se te quitará a la fuerza. Yo estoy desesperado. No quiero decir que esto suceda. Yo creía que eres un gran hombre. Si te refieres, entonces tendré que retirarlo de mi mismo. Mi hijo... Despertando a la primera marioneta, el sin nombre Todo este tiempo la historia ya se lo había advertido El chico cabeza de burro amenazando a Gepetto Diciéndole que él era el culpable La obra de teatro ya te lo había spoileado Romeo conocía el secreto Y por último su nota de voz La ley pero todo encuadra Todo fue un plan de tu padre Para traer de vuelta a su hijo verdadero Carlo, el frenesí, el ergo, las mutaciones Que gran traición Si no encuentras esas memorias Voy a hacer un ser humano Yo mismo Si no hubiera más tiempo con ti Si solo me hubiera ganar tu padre Mi padre, mi hijo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al derrotarlo, Gepetto se interpone. La marioneta sin nombre iba a destruir el corazón de Carlo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 malo pinocho tiene que dar su corazón él se lo entrega y carlo vuelve a la vida y todo sigue igual de hecho cuando él sale del hotel krat está manchado de sangre un alma impura que según teorías él eliminó a todos los del hotel y fueron sustituidos por marionetas para el final secreto o verdadero nocho debe enfrentarse a los mismos jefes y negarse a darle su corazón a yepeto ocurriendo lo mismo que el normal pero aquí carlo el verdadero llora mostrando que ya no es una marioneta es necesario tener la humanidad al tope entregándole todo su ergo a otra marioneta descansando por fin en paz en los tres finales pasan la siguiente escena extra vemos a yang yo en un tren alejándose de la ciudad y aquí está el giro de tuercas en realidad su nombre es philippus paracelsus y él era un miembro de los alquimistas se acuerdan que él casi lo decía pero lo abandonó y ahora está en una nueva organización para buscar la vida eterna una de sus tareas era buscar y capturar a una niña llamada dorothy en un punto le pidieron que le entregara el brazo de dios a simons cosa que hizo provocando que los alquimistas intentaran evolucionar a las personas creando así la petro necrosis a medida que avanzaba este problema que peto terminó robando el brazo de dios para eliminar a los alquimistas y después usarlo para revivir a carlo dando lugar al frenesí de las marionetas es decir por culpa de yang yo se creó toda la historia de la isop y ahora él está buscando a dorothy gale y si te preguntas bien pues que niña utiliza zapatos rojos y se llama dorothy gale además de mover sus piezas y exacto la del mago de os creando así un vínculo de universos entre pinocho y el mago de os creando la teoría que el siguiente dlc o tal vez la siguiente entrega era de dorothy gale no cabe duda que new is game y round 8 estudios se vienen con todo y todos estaremos ahí esperando espero que te haya gustado mucho este vídeo y es así déjame tu like suscríbete ya que el próximo vídeo será de qué a 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 Gracias por ver el video.